¿Cómo se juega a Fall Guys? ¡Corre! ¡Corre a la meta! Pero no te pongas en medio que es donde hay más bolas ¡Pero! ¡Que comes todas las bolas! ¡No fais ni una! ¡Pues! ¡Pues! ¿Qué quieres que hagas? ¡Soy mujer! ¡Me gustan las pinches bolas! ¡Algún perro problema! Ya hablaba de Fall Guys, así ¿Cómo se juega a Fall Guys? Mi amiga la que no es tímida ni a palo ¡Perga! ¡Anzí! ¡Pero! ¡Pero Anzí! ¿Qué mierda? ¿Esa es tu amiga? ¡No! ¡No! O sea... Yo casi ni la conozco En mi vida la he visto, la verdad O sea... Ni idea de quién será ella A ver... Mejor amiga... ¡Verga, güey! ¡Ya me expusiste, Anzí! ¡Ah! ¡La puta madre! ¿Por qué, Anzí? ¿Por qué? ¿Por qué haces estas chingaderas, güey? Tan tierna, Anzí Güey, lo mejor es que siempre que escucho las respuestas de Anzí Yo pienso... A mí me encantaría responder así, güey Es buenísimo Pero... Pero me palteo Muchas gracias por los 20 mitazos Oye, Anzí, ¿para cuándo me vas a mandar mi audio diciendo... ¡Ay! ¡Mi Mari! Así, güey Pero bien sexoso Así como le hace suaring A ver... Me aguacateo Digo, eso me funan